Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que Gerard Piqué ya ha vuelto de Miami tras pasar unos días con sus hijos Milan y Sasa. Era el primer turno de custodia que corresponde al exfutbolista catalán desde que Shakira se fue a vivir en los Estados Unidos con los chiquillos. Una primera experiencia que ha desarrollado de manera discreta, tranquila, con pizzas, refrescos, playa y sobre todo compañía y amor. Lo que sienten los unos por los otros por mucho que haya fanáticos que dibujen una realidad paralela, penosamente turbia. Gerard llegaba a un territorio comanche con ganas de pasar desapercibido y así se ha comportado hasta el último momento. De hecho, tampoco lo han retratado en su vuelta a casa, hecho casi milagroso. Las cosas estarían cambiando del circo, de la ruptura y las bandas sonoras. Hemos pasado a una etapa mucho más equilibrada. El equilibrio es una palabra importante cuando hablas de Shakira y Piqué. Encontrarlo está costando sangre, sudor y lágrimas. Los abogados han tenido trabajo a expuertas para llegar a acuerdos entre las partes, pero vaya que todavía tendrán mucho más. Siempre hay nuevos cabos por ligar y estamos a punto de entrar en una nueva zona de conflicto. Los niños vuelven a ser el gran elemento de discordia por una situación curiosa. Shakira se marchó a toda prisa el primero de abril en pleno curso escolar y el once ya empezaron las clases en su nuevo colegio norteamericano. Pero como el calendario lectivo es totalmente diferente al de Barcelona, resulta que las vacaciones y el fin de curso es inminente. Y eso cambia el pacto de custodia. Cuando van a la escuela, Shakira tiene derecho a 20 días del mes y Piqué a 10. Cuando no es así, el reparto se altera radicalmente. 30 la colombiana y 70 el catalán. Y evidentemente el padre no tiene ninguna intención de quedarse en Miami para disfrutar de este tiempo con ellos. Todo eso es lo que la periodista catalana Lorena Vázquez ha explicado hace unas horas en Ahora son soles de Antena 3. La mitad de las mamarazis lo soltaban al desmentir. Un rumor que circula con insistencia y apunta que Piqué está buscando casa en Miami. Un extremo que desmiente porque la vuelta de Milán y Sasa a Barcelona es cuestión de semanas. Pocas de hecho, a finales del mes de mayo harán el vuelo de vuelta a la que ha sido su casa desde que nacieron. Donde tienen tantos amigos, recuerdos y una familia que los quieren y los añoran. Una ciudad donde también vive Clara Chía, la pareja de su padre. Esta relación también se tendrá que normalizar. Sí, Shakira la odia y la quiere lejos de sus hijos. La estancia de Milán y Sasa en Cataluña no será breve. Vázquez habla de tres meses aproximadamente. No va a haber otro viaje de Piqué a Miami hasta el mes de septiembre. Una situación que genera conflictos y nuevas reuniones de los equipos legales. Hay que ajustar el número exacto de días que corresponde a cada uno. ¿Qué harán los niños durante todos estos meses? Y muy importante, sí, Shakira reclamará su vuelta física durante su turno. O buscar otros destinos para llevar a cabo el reencuentro. El tira y afloja no tiene fin.